¡Vale conquistadores valientes y muy valientes! Estamos hoy por el día número 12, yo soy Marito Fitness y estamos con este mini challenge piernas y glúteos Eres un conquistador, eres una conquistadora, no pensaste llegar hasta aquí tal vez O tal vez dices parece que fue ayer que comencé, pero hoy estamos en el día número 12 Vamos a meterle candela, estaremos utilizando bandas de resistencia, ligas de resistencia Así que ve, consíguelas, si no tienes bandas te mostraré algunas alternativas con mancuerna Haz tu calentamiento y vuelve aquí conmigo ¡Vale! Ya estamos aquí mis queridísimos conquistadores valientes, ya estamos acá para comenzar, hoy estaremos trabajando 6 ejercicios, 30 segundos cada ejercicio, 5 segundos de descanso Vamos a estar lejando 3 rondas, va a estar sencillo, así que acompáñame por favor, que ya estoy pensando en cuál va a ser el bonus final Así que por favor sígueme con todo el entusiasmo, con todas las ganas de meterle candela ¡Vamos! Ya estoy preparado, estoy preparada, nos ponemos en posición cuadrupea de esta forma y vamos a hacer a un lado lateral y una patada de burro, una patada trasera En tres, ¿ya lo viste? ¿Ya lo estás viendo? Ok, lateral y trasera Tres, 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 dos, uno, uno, vamos, vamos, lateral, trasera, solo derecha, lateral, trasera, la lateral, trato de llevar un ángulo de 90 Vale, vamos, son 30 segundos, esto pasa rápido, esto es pan comido, como dicen 3, 2, 1, rest Muy bien, son 5 segundos de descanso, cambiamos rápidamente, vamos a la izquierda 3, 2, 1, work ¿Cómo la llevas ahí? ¿Sí? Miren esa patada, muy bien hecha, vamos Que bien trabajan estas bandas, estas boligas, ya viste también la alternativa, lo puedes hacer como en cuerna 3, 2, 1, rest Muy bien, excelente, ahí mismo, te quedas ahí, te sientas y vas arriba, contrayendo glúteos Meta por favor esas nalgas, escóndelas, contráelas, vamos, ahí contrae, lleva, contrae ahí Contrae abdomen, contrae glúteos Vamos, vamos, 5 segundos más a partir de ahora 3, 2, 1, rest Muy bien, excelente 3, 2, 1, work Abro, abducción, abro y cierro, nada más abro y cierro, sin rebote Abro, cierro, controlado Vamos, que esas ligas no me traigan de golpe las piernas Abro y cierro Abro y cierro Abro y cierro Vamos, ya se puede La entrepierna hoy se está viendo bien trabajada 3, 2, 1, rest Muy bien 3, 2, 1, work Relajamos ahí y levanto Vamos Levanto Levanto Dale, abra esas piernas Ábrame esa pierna Dale Esto tiene que quedar en el suelo Ahí Cuerva Y levantar la pierna de apoyo Tres segundos más 3, 2, 1, rest Muy bien, ánimo Vamos Hay mucho descanso aquí Esa es la última ya Vamos, levanta Vamos Vamos Dale Abre Cien Abre Vamos Fuerza Hay que sacar bastante fuerza ahí la pierna También hay alternativa con mancuerna esta 3, 2, 1, rest Muy bien Excelente Ok, ahí tenemos un descanso Vamos a descansar solamente 30 segundos Solo 30 segundos para volver a meterle candela Todos estos ejercicios Si no tuvieras bandas de resistencia Les tengo alternativas para los dos que les mostré Los que son El levantamiento de glúteo sentado Puedes hacerlo sin las bandas No las necesitas sin las mancuernas Puedes hacerlo sin nada Y Este último Lo puedes hacer también con mancuerna Así que vamos a seguir metiéndole candela Vamos por la siguiente ronda Comenzamos Acá 3 2 1 Vamos, no hay tiempo que perder 1 Work Levanta 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 Vamos Si se puede Estamos con Marito Estamos solos Todos conquistamos Acá No se gana pero se goza Hicen por ahí 5 segundos más 3 2 1 Rest Vamos al otro lado 3 2 1 Work Si no tienes ligas ya sabes Tienes que hacerlo Y una mancuerna Si no solamente Haz el movimiento 3 2 1 Rest Ahí mismo 3 2 1 Work Acá Puedes hacerlo sin la liga No hay ningún problema Nada más acá Contrae arriba Este No sé cómo se llama el ejercicio Pero yo le bauticé el canchis canchis Si Bajas Canchis Bajas Canchis Si Ahí va Vale Dale 3 2 1 Rest Muy bien Ok 3 Abrimos y cerramos 1 Work Acá Abro y cierro El sudor me está cayendo en los ojos Así que si no te está cayendo el sudor en los ojos No has trabajado Es una broma Vamos Seguimos 10 segundos más a partir de ahora Esta vez Utilice una licra Porque así te vas a mejorar con las bandas de resistencia Que son de hule 3 2 1 Rest Dale Vamos 3 2 1 Work Eh ¿Cuál sigue? Ok Perdón Vamos Aquí Marito No se despiste Vamos Trabaja Voy a trabajar el descanso en esta Porque me faltaron unos segundos Para la izquierda Vale 3 2 1 Es para hacer una mal ¡Vale! Va conmigo El descanso lo trabaja también Si no lo hiciste antes Vamos al otro lado Dale Ay, marito Vamos Dale Qué bárbaro Ya no levanto Dale Vamos Muy bien Ok Ok, voy a terminar el trabajo En el descanso Para recuperar Muy bien Ok Muy bien Como me enredé Como me enredé un toque ahí Me enredé un poco Si, me confundí Entonces trabajé los descansos Acá Somos conscientes del trabajo Que he estado utilizando dos Para sentirlo más fuerte De hecho lo sentí Ok Tomamos aire Les muestro el paisaje Un minuto de descanso Bien Vale Y dártese por favor Ok Estoy preparado Estamos listos Comenzamos Con el levantamiento lateral Y la patada trasera Si no tienes mancuerna Ya sabes Sin nada Y si no Con una mancuerna Y si no Con unas ligas Tres Dos Uno Uno Work Levanto Voy atrás Levanto Y voy atrás Vamos Marito Vamos Apoyando ahí por favor ¿Sí? ¿Creíste haber llegado hasta aquí? ¿Creías que ibas a llegar el día 12? ¿Ah? Algunos lo pensaban Pero no sabía si lo iban a lograr Y aquí están Three Two One Rest Muy bien Seguimos Three Two One Work Disfrutemos este día Porque si has llegado aquí Es porque has desarrollado Una buena disciplina Una buena constancia Y el deseo Por verse Y sentirse bien contigo mismo Cumpliendo Con tus promesas Con tus sueños Ah Three Two One Rest Ok, aquí mismo Este lo puedes hacer sin nada Si no tiene bandas Los dos es sin nada Canchis, canchis Vamos Mantiene ahí Contrae Meta esas nalgas No me las deja afuera Meta Ah Diez segundos más Vamos Three Two One Rest Muy bien Ok, abre y cerro Two One Work Abro Cierro Acá Si no tienes las bandas Hazlo sin nada Haz solo el movimiento No hay ningún problema También puedes Arribar hacia arriba Y abrir y cerrar Si no tienes nada Con las bandas Se mantiene aquí Tres Two One Rest Muy bien Ok Vamos Acá al lado En esta también Si no tienes bandas Si tienes mancuerna Puedes hacerlo con una mancuerna La colocas ahí Como ves la alternativa Y levantas Apreta los dientes Cierra los ojos Y dame una más Vamos Tres Three Two One Muy bien Ya sabes cuál es la técnica Three Two Cierra los ojos Apreta los dientes Work Dímelas Y la haces Vamos No levantas No levantas Esa pierna De apoyo Marito No levantes Apreta los dientes Solo 10 segundos más Si se puede Si podemos Una más Three Two Uno más One Rest Muy bien Muy bien ¿Qué te pareció? ¿Sí? ¿Cómo te fue? Sencillo ¿Sí? Toma una respiración Por favor Por ahí Porque les tengo un bonus Si les tengo un bonus Porque no nos podemos ir así Hay un bonus Que como decimos los ticos A mí me dejó picado ¿Sí? Me dejó con ganas De volverlo a hacer Y es el bonus Me parece Que fue el día 5 No estoy muy No recuerdo muy bien Pero es aquel ¿Qué hacemos? Sentadilla Desplante Desplante Brinco adelante Brinco atrás Sentadilla Desplante Desplante ¿Lo recuerdas? Eso quiero hacerlo nuevamente Voy a ajustar el reloj Y venimos a hacerlo Ok, estoy preparado Estoy listo Vamos a darle este bonus Son dos minutos de trabajo Solamente dos minutos Y vamos a trabajarlo Les hago el ejemplo Y lo ven ¿Sí? Vamos a estar acá Hacemos Sentadilla Desplante Desplante Sentadilla Adelante Atrás Vuelvo Desplante Desplante Sentadilla Adelante Atrás Desplante ¿Si lo viste? ¿Si lo viste? Si lo viste Y en el descanso Hacemos un descanso activo De esta forma En un banquito Preparados Preparadas Listos y listas Para sufrir En este bonus Tres Tres Uno Dos Uno Work Vamos allá Sentadilla Desplante Desplante Sentadilla Adelante Atrás Desplante Desplante Sentadilla Adelante Atrás Desplante Desplante Vamos Aquí te voy sufriendo Pero no queda mucho ¡Ánimo! ¡Vamos Marito! ¡Vamos! ¡Vamos! Two One ¡Uh! Bajamos No puede ser que este Bonus me vaya a ganar nuevamente ¡Uyuyuy! Three Two One ¡Ah! ¡Vamos! No puede ser que me vayas a ganar bonus ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! Three Two One ¡Muy bien! Sentadilla aquí, mi manquito, vamos, queda el último, vamos, 2, 1, work, dale, aquí voy yo contra mí mismo, voy contra mí mismo, voy contra mí mismo, 3, 2, 1, 3, 2, 1, completed Tabata Timer, dime si pudiste, porque me ha vuelto a ganar este bonus a mí, me ha vuelto a ganar, estira un poquito ahí, mientras tomas aire, me ha vuelto a ganar el bonus, ese bonus es muy bueno, ya llegará el momento en que le gane, ¡animo! Recuerda, no te puedes ir sin darle me gusta a este video, sin dejar tu comentario, sin compartir con otros, sin suscribirse, activando la campanita, notificaciones por favor, nos vemos mañana por el día número 13, ¡vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!